La bachata que es patrimonio cultural, que es nuestra. Vamos a recibir a un gran artista que se ha erigido como uno de los mejores a nivel internacional. Vamos a bailar con Zacarías Ferreira. Porque de verdad que la bachata nos llena de orgullo. Desde donde comenzó, a donde ha llegado. Zacarías, en Premio Soberano. Zacarías Ferreira Cupido a mí me había regalado. Me regaló una asesina, una asesina que mata el amor. Con un secreto de envenenador. De mis tormentos fuiste el peor. Y me salió una asesina, una asesina que juega a matar. Por donde voy, no te quiero encontrar. Tú en una cárcel mereces estar. Y tú eres la responsable de que yo no pueda querer. Ni siquiera tu sombra la quiero ver. He puesto una restricción en contra de tu maldad. Yo espero que algún día te des cuenta de que tú eres una vergüenza para la sociedad. Yo por ser un buen caballero no escuché lo que decía. Me regaló una asesina, una asesina que mata el amor. Con un secreto de envenenador. De mis tormentos fuiste el peor. Y me salió una asesina, una asesina que juega a matar. Por donde voy, no te quiero encontrar. Tú en una cárcel mereces estar. Y tú eres la responsable de que yo no pueda querer. Ni siquiera tu sombra la quiero ver. Y me salió una asesina, una asesina que mata el amor. Con un secreto de envenenador. De mis tormentos fuiste el peor. Y tú eres la responsable de que yo no pueda querer. Ni siquiera tu sombra la quiero ver. Ni siquiera tu sombra la quiero ver.